Liturgia de las Horas Lunes de la séptima semana del tiempo de Pascua Salterio 3 17 de mayo, hora sexta Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Himno Verbo de Dios, el sol de mediodía Amable mensajero de tu rostro Fecunda nuestra tierra y la hermosea Como fuente de luz, de vida y gozo Más hermoso tu cuerpo que es pleroma Del infinito amor jamás gastado Y de ese mar sin fondo ni ribera La iglesia es tu pleroma continuado Verbo de Dios que reina sin fatiga Que emerges victorioso del trabajo Reina dichoso tú que nos esperas Mientras nosotros vamos caminando Amén Salmodia, aleluya, aleluya, aleluya Salmo 118, 89-96 Contemplación de la palabra de Dios en la ley Tu palabra, Señor, es eterna Más estable que el cielo Tu fidelidad de generación en generación Igual que fundaste la tierra y permanece Por tu mandamiento subsisten hasta hoy Porque todo está a tu servicio Si tu voluntad no fuera mi delicia Ya habría perecido en mi desgracia Jamás olvidaré tus decretos Pues con ellos me diste vida Soy tuyo, sálvame que yo consulto tus leyes Los malvados me esperaban para perderme Pero yo meditaba tus preceptos He visto el límite de todo lo perfecto Tu mandato se dilata sin término Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salmo 71 Tu, Señor, fuiste mi esperanza desde mi juventud A ti, Señor, me acojo No quede yo nunca derrotado para siempre Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo Inclina a mí tu oído y sálvame Sé tú mi roca de mi refugio El alcanzar donde me salve Porque mi peña y mi alcanzar eres tú Dios mío, líbrame de la mano perversa Del puño criminal y violento Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza Y mi confianza, Señor, desde mi juventud En el vientre materno ya me apoyaba en ti En el seno tú me sostenías Siempre he confiado en ti Muchos me miraban como a un milagro Porque tú eras mi fuerte refugio Llena estaba mi boca de tu alabanza Y de tu gloria todo el día No me rechaces ahora en la vejez Me van faltando las fuerzas No me abandones Porque mis enemigos hablan de mí Los que acechan mi vida Celebran consejo Dicen, Dios lo ha abandonado Perseguidlo Agarradlo Que nadie lo defiende Dios mío No te quedes a distancia Dios mío Ven a prisa a socorrerme Que fracasen y se pierdan Los que atentan contra mi vida Queden cubiertos de oprobio Y vergüenza a los que buscan mi daño Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salmo 72 Yo en cambio seguiré esperando Redoblaré tus alabanzas Mi boca contará tu auxilio Y todo el día tu salvación Proclamaré tus proezas Señor mío Narraré tu victoria Tuya entera Dios mío Me instruiste desde mi juventud Y hasta hoy relato tus maravillas Ahora en la vejez y las canas No me abandones Dios mío Hasta que describa tu brazo A la nueva generación Tus proezas y tus victorias excelsas Las hazañas que realizaste Dios mío Quien como tú Me hiciste pasar por peligros Muchos y graves De nuevo me darán la vida Me harás subir De lo hondo de la tierra Acrecerás mi dignidad De nuevo me consolarás Y yo te daré gracias Dios mío Con el arpa Por tu lealtad Tocaré para ti La cítara Santo de Israel Te aclamarán mis labios Señor Mi alma Que tú redimiste Y mi lengua todo el día Recitará tu auxilio Porque quedaron derrotados Y afrentados Los que buscaban mi daño Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya 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 Lectura de la carta Los Colosenses 2 9 10 a 12 En Cristo En su cuerpo glorificado Habita toda la plenitud De la Deidad E incorporados a Él Alcanzáis también vosotros Esa plenitud en Él Con Cristo Fuisteis sepultados En el bautismo Y con Él Resucitasteis Mediante La fe En el poder De Dios Que los resucitó De entre los muertos Los discípulos Se llenaron De alegría Aleluya Al ver al Señor Aleluya Oremos Ayúdanos Señor Dios mío Dios nuestro Con la fuerza El Espíritu Santo Para que podamos Mantenernos fieles A tu voluntad Y llevar una conducta Digna de tu amor Por Cristo Nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Gracias a Dios